Lo que le pagarán a Julian Hill por presentar los Latin American Music Awards 2023, que nunca le pagarán a Marjorie de Salsa. Los Latin American Music Awards 2023 están a la vuelta de la esquina, listos para premiar como cada año a lo mejor de la música latina. Este año, bajo la conducción de Galilea Montijo y Julian Hill, quienes recibirán una suma gratificante por su trabajo. Este próximo 20 de abril, llega a la pantalla de Telemundo una de las premiaciones musicales más importantes, con conductores estrellas que obtendrán un pago estimado de hasta $45,000 dólares. Una muy buena ganancia, si además tomamos en cuenta que pueden divertirse en el evento, conociendo y saludando a grandes artistas invitados, como lo son Bad Bunny, Daddy Yankee, Eslabón Armado, Karol G, Rao Alejandro, Rosalía, entre otros, pues son solo algunos de los 96 artistas nominados en la octava edición de los premios que tendrán sede en Las Vegas, Nevada. A este evento también estarán invitados nuevos artistas, como Visa Rap, Eden Muñoz, Quevedo, Grupo Frontera y Santa Fe Clan, por lo que se espera un evento lleno de color y tropicalidad latina. Julian Hill lució sorprendido con el anuncio como uno de los presentadores, ya que recientemente comenzó a mostrar sus dotes en la conducción, frente al programa Siéntese Quien Pueda, así como la cobertura del Mundial de Qatar, junto a Tania Rincón, con quien además se le vinculó sentimentalmente. Y aunque solo fueron rumores, no estaría mal que comiencen a conocerse más, ahora que ella ya está divorciada. Julian Hill continúa en la disputa legal con Marjorie de Sousa por la cercanía con su hijo, mientras la actriz se mantiene renuente a que el conductor pueda verlo, debido a declaraciones que él hizo en el pasado, donde dudaba de su paternidad. Y a pesar de que durante mucho tiempo se ha mostrado arrepentido, e incluso con lágrimas ha pedido en televisión que dejen que vea a su hijo, esto no ha servido de mucho. No sabemos con exactitud qué haya pasado dentro de su relación, pero es muy cierto que mientras el argentino sigue acumulando triunfos en el espectáculo, Marjorie tuvo a bien rechazar un proyecto en la televisión, comentando que realmente no le veía futuro, mismo que tomó a Angelique Poyer en sus manos, y que se ha convertido en una de las novelas favoritas de la audiencia mexicana. La guapa venezolana se da el lujo de rechazar proyectos, pues es la más adinerada, con un patrimonio de 10 millones de dólares, según Celebrity Network, mientras que su expareja posee menos de la mitad, pues según el mismo portal web, el galán posee un patrimonio de 4 millones de dólares. Aunque este aumenta poco a poco, gracias al trabajo que cada vez es más para él. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios, y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.